Seremos a Daun, una enfermera que vive con su madre que acaba de comenzar a trabajar en un hospital en el área de psiquiatría, pero su primer día de trabajo no es nada fácil, pues de entrada consigue a su ex maestro, quien le pregunta por qué razón comenzó a trabajar en psiquiatría y quiere descartar que no haya sido por él, además que recibe casos muy serios y complicados y termina recibiendo una cachetada de una paciente y siendo bañada en orina. Pues esta paciente sufre de trastorno bipolar, esta chica se desnuda y vaga por el hospital, pero la paciente afirma que no está loca y su madre la metió en ese hospital, pues tiene una manta. ¡Ay, el amor! Y su madre no quiere que ella deje a su esposo. Posteriormente a esto, Daun se siente muy mal, pues no reaccionó bien en su primera emergencia, ya que quedó bañada en orina. Así que al salir de su trabajo, va con su ex maestro a tomar algo y él le pregunta, ¿Cuál es la verdadera razón para entrar a psiquiatría? Daun responde que es porque alguien se lo aconsejó, pero el ex maestro de Daun le pide no decir que él fue su maestro, ya que siente que si hace algo mal, la gente le da la culpa a él, además de darle buenos consejos para atender a su paciente con bipolaridad. Luego va a jugar ping-pong con su mejor amigo, llamado Yu Shan, y se desahoga con él de su mal día y de las dudas que tiene. La decisión de haberse cambiado de medicina general a psiquiatría y se tiró al piso al llegar a su casa porque no podía más. Pero al otro día, Daun se da cuenta del origen de la bipolaridad de su paciente, Pues la paciente tiene una madre controladora al extremo que nunca le ha dejado tomar las decisiones de su vida y ella simplemente intentó que le gustara todo lo que su madre decía, pero no fue así. Así que Daun habla con la madre de la paciente para que se dé cuenta que le hace daño a su hija y funcionó, pues por primera vez esta madre dejó que su hija siquiera decidiera si quería comer o no. Daun se siente feliz por eso, pero hay una emergencia en el hospital con una paciente. Así que Daun se encarga de un hombre con delirios que deben llevar a una cita colorectal. Para los que no saben, es el doctor del asterisco. Y aunque le dijeron a Daun que no era necesario siquiera contestarle los delirios al paciente, Daun decide seguirle la corriente y tiene una conversación con él, logrando empatizar con su paciente. Pero más adelante, en la cafetería, Daun oye hablar a su ex jefa y a su nueva jefa. Y lo que escucha no es bonito, pues la ex jefa de Daun le sugirió irse a psiquiatría. Porque quería deshacerse de ella, ya que por ser demasiado amable con los pacientes y tomarse su tiempo para atenderlos no era tan rápido. Y eso no le gustaba a las otras enfermeras. Y su ex jefa dice definitivamente, Daun no nació para ser enfermera. Esto hace que Daun se ponga nerviosa y termina tropezando en la cafetería, botando la comida y llamando la atención de todo el mundo. Daun no puede más, así que decide ir a tomar alcohol. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y queda totalmente borracha, así que su mejor amigo, llamado Yu Shan, tiene que cuidarla y llevarla a casa. Al otro día, la madre de Daun le da una bandeja de pasteles de arroz para dárselos a las otras enfermeras y agradarles. Y en el camino se encuentra al cirujano colorectal, llamado Don, o sea, el doctor del asterisco, quien se sienta a su lado y parece encantado con los pasteles de arroz, pues solo el olor lo puso como un niño chiquito. Pues aparte de ser un hombre bastante extraño, sí tiene serios problemas de ansiedad y lo refleja tronándose los dedos todo el día. Y se le hace inevitable, pues desarrolló un complejo por tener los dedos demasiado grandes. Pero hablando con Daun, pasa algo increíble. Y es que en todo el tiempo que estuvo hablando con ella, no tuvo necesidad de tronar sus dedos. Y no sabe si los pasteles tuvieron algo que ver con eso. Pero cuando llegan a la clínica, no los dejan ingresar los pasteles y esto pone más ansioso a Don. Pero por otro lado, Daun escucha cómo las enfermeras se quejan de los doctores, pues ellas trabajan igual de duro, pero los doctores se llevan todo el crédito solo por su título universitario. Por otra parte, Daun tiene un nuevo paciente que en términos médicos sufrió un gaslighting, pues este hombre tenía un jefe tirano que lo sobreexplotaba al punto de dejarlo agotado y le dio tanto abuso psicológico que él mismo comenzó a dudar de sus sentidos, por lo que en un inicio desarrolló problemas de sueño. Para arreglarlo, compró un gato, pero este gato no lo ayudó mucho, pues con el cuerpo terminó parado al borde de un edificio, pues desarrolló desorden de ansiedad social. Este desorden hace que el individuo se sienta observado y juzgado todo el tiempo como si estuviera en una especie de jaula y todos lo miraran. Y Daun entiende perfectamente cómo se siente eso, al igual que yo. Pues el doctor explica que la mayoría de pacientes con ansiedad social nunca lo tratan, simplemente siguen con su vida y aunque tengan síntomas físicos, no le prestan atención. Pero por otro lado, a las otras enfermeras no les llamaron la atención los pasteles de arroz de Daun y esto hace que Daun se sienta bastante incómoda, pero en eso llega el doctor Don y se roba uno de los pasteles de arroz de Daun, demostrando lo mucho que le gustan y haciendo que una enfermera que quería humillar a Daun, se coma uno salvando el día. Pero volviendo al trabajo, vemos lo mal que se siente el paciente con ansiedad social de Daun y debe ser transferido a otro hospital. Pero antes, este paciente le ruega a Daun que busque información sobre cómo está su gatito, pues lo dejó a cargo de un conocido cuando se fue al hospital. Y Daun quiso ayudar al paciente, así que busca información sobre el gato, pero esto fue contraproducente, pues al decirle que el gato está bien y que se está encariñando de su cuidador, este paciente se alteró pensando que le robarían a su gato causando un escándalo en el hospital y hacían que regañen a Daun de forma severa. Daun se disculpa, pero igual se siente mal. Por la noche, van a cenar para darle la bienvenida a Daun, tanto doctores como enfermeras. Y las enfermeras le dicen a los doctores las verdades en su cara y como ahora estamos jugando a decir las cosas en la cara, una colega de ella dice que Daun debería recibir capacitación de nuevo, pues puede meter en problemas a las demás y como es posible que cometa errores de novata. Pero los doctores le ponen un alto a esta chica, hacen una competencia de comida y todo bien. Pero Daun ya quiere irse, ya que quiere ayudar a las enfermeras del turno nocturno por los problemas que ocasionó en la mañana. Y su jefa la regaña diciendo que es su fiesta de bienvenida y que haciendo eso no se ganará la simpatía de nadie. Pero igual Daun se va y luego las nuevas jefas de Daun hablan sobre ella y admiten que es una chica con mucho potencial, pues de verdad se preocupa por los pacientes como nadie más lo hace y le recuerda mucho a ellas mismas cuando comenzaron. Pues los años hicieron que ellas perdieran un poco la pasión por el oficio o las hicieron más duras de corazón para no sufrir tanto. Daun va al hospital y se pone a buscar hospitales donde reciban al paciente que se alteró para ayudar. Y el Dr. Tom la ve de lejos y se conmueve mucho y se va más tarde. La misma jefa de Daun que la regañó la ayuda a encontrar un hospital para el paciente y le dice a Daun que piensa que va a encajar muy bien ahí. O sea, en el área de psiquiatría. Y la noche termina bien pues las enfermeras se unen a Daun y comen pastel de arroz todas juntas y en ese momento el Dr. Tom se acerca con dos sándwiches. Uno para él y el otro para Daun. Pero como ella está ocupada no tiene de otra que irse de allí. Al otro día estos dos se encuentran en la parada de autobús y el Dr. se da cuenta que lo que lo hizo cambiar su ansiedad no fueron los pasteles de arroz fue Daun. Sigue trabajando pero por otro lado Sean el mejor amigo de Daun está sufriendo ataques de pánico luego de encontrarse con unos ex compañeros de trabajo en el restaurante de pollo frito donde trabaja. Y se da cuenta nada más y nada menos que el Dr. Tom pues el Dr. vive en el edificio del restaurante pero luego llega Daun y bromea un poco con su amigo sin embargo no se entera de nada sobre el ataque de pánico. Al otro día Daun se va a darle capacitación a los nuevos pero tiene problemas con un residente en especial uno que parece muy apático y no quiere prestar siquiera atención. Las enfermeras lo notan y simplemente lo tachan de holgazán pero Daun es diferente y sabe que hay algo más. Ese día hay una especie de conferencia donde tratan de explicar los ataques de pánico y hacen que enfermeras pasantes y doctores respiren por un popote mientras se tapan la nariz para saber qué siente una persona con ataques de pánico. Daun aprovecha la oportunidad para acercarse al chico antipático y hace el ejercicio con él. Cuando ella lo hace todo bien pero cuando él lo hace comienza a tener un ataque de pánico allí mismo por lo que tiene que ir y buscar una ventana y aquí pasa algo que no tiene sentido pues se supone que el antipático llamaría al 911 que está en un hospital rodeado de doctores. ¿Por qué llamaría al 911? ¿Tú sabes? Dime en los comentarios. Pues bueno, detalles. Por otro lado, Daun quiere hablar con Yu Shan sobre sus ataques de pánico para que de hecho sí lo reconozca y no se encierre en sí mismo ya que para Yu Shan sus ataques de pánico son un secreto. Por lo que Daun trata de buscar ayuda con un psiquiatra y le pregunta a un psiquiatra sobre el trastorno pero en ese momento llega Daun preguntando lo mismo pues quiere ayudar al paciente antipático y al psiquiatra se le sale el detallito que Yu Shan sufre de trastorno de pánico por lo que Don va a conversar más tarde con Daun sobre el tema con un café al día siguiente Don invita a dar un paseo romántico en cisne a Yu Shan literalmente pero es para que no pueda escapar de la conversación y le pregunta a Yu Shan cuánto tiempo piensa ocultar su trastorno de pánico y hace que Yu Shan hable con él y Yu Shan cuenta que era un profesional con un cargo envidiado pero que estaba bajo demasiada presión que comenzó a sufrir ataques de pánico y decidió renunciar a todo pues ya no podía trabajar igual que antes y decidió simplemente vender pollos y tener más paz mental sin embargo los ataques de pánico no han desaparecido en su totalidad y todavía le ocurre mientras está en el restaurante de su padre y hasta ahora se siente incapacitado para siquiera ir a un teatro y admite que no es abierto con su trastorno para contárselo a alguien pues tiene miedo de ser juzgado ya que como no es un dolor físico y no es una herida visible al menos no físicamente cree que la gente lo tomará por débil si admite que sufre un trastorno mental pero Don le dice que el apoyo de las personas que lo aman es muy importante ya que los ataques de pánico le hacen sentir a las personas como si se estuvieran ahogando en agua y siente que morirán en cualquier momento Don le dice a Yu Shan que debe rodearse de personas que lo amen pues la próxima vez que sienta que morirán 10 segundos tendrá gente que lo ayudará a respirar esto motiva a Yu Shan para ir a casa de Daun y confesarle que sufre de ataques de pánico Daun pues está molesta ya que su amigo no pone esto con ella y le dice que vaya al otro día al hospital pues le agendó una cita en psiquiatría por otro lado mientras Don habla con Yu Shan Daun habla con el paciente antipático y le hizo admitir que sufre de ataques de pánico para que busquen medicación y así el pasante antipático y Yu Shan van a buscar atención médica para controlar sus ataques de pánico y Yu Shan sigue con el tratamiento y se hace cada vez más amigo de Don y Daun también lo ayuda en el proceso como buena amiga pero por otro lado Daun tiene mala suerte y una paciente con delirios la acusa de haberle robado y como ella responde de mala forma la regañan en su trabajo pues a los pacientes con síntomas de delirio no se le puede llevar la contraria por más loca que suene su historia ya que pueden ser agresivos en el caso de este paciente su delirio es que fue estafada con muchísimo dinero y quedó más bien endeudada y del shock trató de desvivirse pero la terminaron llevando al psiquiátrico para que no se haga daño pero volviendo a la vida privada de Daun el doctor Don parece estar muy interesado en ella tanto que hasta la persigue en la peluquería y la invita a comer luego de la cena Don le dice a Daun que siente envidia de Yu Shan por tenerla como mejor amiga y al llegar a casa del señor Don le cuenta a un colega que está enamorado por primera vez al otro día en el trabajo Daun llega y una paciente la recibe con una jalada de pelo mañanera pues es la misma paciente que la acusó de ladrona por lo que le piden que se aleje de esa paciente pero otros pacientes le demuestran gratitud a Daun sin embargo la loca vuelve a atacar y desarma el casillero de Daun haciendo daños por lo que tienen que llevarla al área restringida pues hasta se le arrodilló a Daun rogándole que le devuelva su dinero así que Daun desesperada no tiene de otra que ir a encerrarse en una habitación a llorar pero aún no se rinde luego de esto va por comida y trata de hablar con la paciente complicada quien le cuenta cómo fue que la estafaron pues ella estaba desempleada y atravesaba muchos problemas económicos y estaba endeudada un día recibe una llamada de un supuesto trabajo en el cual la habían contratado y le pidieron sus datos financieros ella los dio y así terminaron robándole mucho dinero sin embargo muestra un breve momento de lucidez y Daun le ofrece acompañarla al banco a hacer un depósito lo que hace que el estado de la paciente mejore pero volviendo a la vida personal de Daun Yushan el mejor amigo de Daun se dio cuenta de todo el tiempo que ha pasado con Daun todos los recuerdos todo lo que han vivido y que de hecho siempre ha estado enamorado de ella solo que nunca había podido admitirlo y como él sabe que el Dr. Don está enamorado de Daun va al trabajo del doctor y le dice no acepto que estés enamorado de Daun ¿Tú cómo crees que continúe esta historia? Dime en los comentarios y hacemos parte 2 suscríbete para más contenido yo soy Michelle Sang suscríbete ¡Adiós! 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 ¡Adiós!